Hola amigos, es Luis Somoano y hoy estamos directamente desde la Lincoln de Cotter Bay y quería compartir con ustedes que muchas de las personas que tienen arrendamiento, inclusive compras, están en posición de equity, quiere decir que su carro vale más de lo que deben, inclusive cuando tienen un arrendamiento. Esto no ha pasado muchas veces en la historia del automóvil, pero ahora está pasando. Así que si todavía debes un año, debes seis meses y quieres cambiar tu automóvil, ven a adorar Lincoln porque nosotros posiblemente te lo podemos comprar si lo quieres vender. Te damos un cheque si te quieres llevar un cheque por la diferencia y si quieres comprarte un Lincoln, te transferimos ese valor adicionado hacia el Lincoln. Así que te esperamos en la Lincoln de Cotter Bay.